Control, la pista se rompe, sí, con el amor Desde así bailando, un 23 de marzo, en pleno carnaval, mi pecho iba a explotar Porque sabía su nombre, porque sabía su edad, sabía que tenía novio y eso no me iba a parar Desde así bailando me estás tentando, y yo me pierdo entre el carnaval Siento que algo aquí dentro me está matando Y si empiezo ya no puedo parar Electrolatino Bienvenidos a la fiesta En pleno carnaval le digo no tengas miedo, no te preocupes de nada La vida son dos días y hay que disfrutar Nena como yo te bajo, tu novio nunca lo hará La conocí bailando La conocí bailando 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 Que algo aquí dentro me está matando Y si empiezo no puedo parar Hacerte así bailando me estás tentando, y yo me pierdo entre el carnaval Siento que algo aquí dentro me está matando, y si empiezo ya no puedo parar La conocí bailando La conocí bailando Te conocí bailando Mejor no te miedo Mejor no te mienes Mejor no te mienes Yo sé que tú quieres Atenta mujer tuyo Juntos poderes Alex Corbo Alex Corbo Jalen Guadalajara Lo produce El hombre que está cambiando la música de este país Ustedes no pueden hacerlo como nosotros Infima rima Desde Chino Javi Lamanor La conocí bailando En pleno carnaval Le digo No tengas miedo No te preocupes De nada La vida son dos días Y hay que disfrutar De nada Como yo te lo hago Tu novio nunca lo hará La conocí bailando En pleno carnaval Le digo No tengas miedo No te preocupes De nada La vida son dos días Y hay que disfrutar De nada Como yo te lo hago Tu novio nunca lo hará